hola amigos de youtube hola que hace con mi amigo primo vamos a jugar micro hoy se me escriben en un comentario de que soy un niño rata eso no es cierto bueno vamos a jugar la última versión a no quiere decir la antigua y en el link de la sección le voy a dejar el canal de mi primo ya nosotros ya tenemos un mundo, ya hemos jugado en mi mundo, en mi siguiente mundo ¿cómo que se llama? está grabando bien, ya, bueno en mi mundo el que creamos, bueno ese es nuestro mundo ahora lo van a ver solo lo creamos hoy día, no está tan bueno y bueno, recuerda que estaba talando madera wey ah, ¿dónde? ah, bueno espérate, casi me caigo, ahora voy a subir, anda por madera, oye muéstrame, anda por madera blanca ya, ya está bien, deja cambiarme el nombre, ¿y dónde? Puyín, Puyín, muerde ¿verdad Puyín? sí uy, espero que no esté volviendo este se lo vení, no se lo vi, pero tiene que tener un mod oh, es cierto ¿qué? ¿qué lo hay? oye, muéstrame en YouTube no sí no sí no oye, ¿tienes tu canal? pero muéstrame vos muéstrame en tu canal, espero que me reconozcan no, nadie te quiere pero recuerda que te voy a dejar en la li... ¿qué se está haciendo de noche? oh, oh, shit oye bueno, después yo voy a... hola, mi nena, ¿qué haces? bueno, pero chico, pero chicos, después voy a subir un video, ¿sabes qué le arrollaré? conté bueno, unas pastillitas y mostrando súper... y vamos a hacer una batalla... épica aunque recién voy en Arena 3 yo voy en Arena 5, subí hoy día recién ahora es que, es mi segunda cuenta con la que juego con él pero él tiene una cuenta, madre, ni tiene chispita y, 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 y el sabuelo en esta cuenta vos soy Arena 5 y, uff, creo que me está gustando más esta cuenta porque así... es mejor porque no tengo legendario y cuando me sale una legendaria me emociona hablemos de... yo quiero tener Dragón Infernal igual lo quiero tener pero lástima que tengo chispita igual me gusta chispita Hasdad Dragón Infernal Buenas noches ¿A mi cama? ¿Oye? ¿A mi cama? ¿¡Es de mí!? ¡La mía no lo tengo! ¿eh? yo lo tengo Estamos jugando a dos YouTubers Bueno, este es mi primer video Pero, corre Me voy a tener que salir un poco Y yo tengo el mundo porque me quiero Quiero hacer algo Esperen chicos, voy a hacer una pausa y vuelvo Bueno, hemos volvido de la pausa Y estoy con un nuevo skin Mírame Hola Ese es mi skin, soy Seba Games Si me pega este mato Ya hay que terminar la cajita Vaquitas Vengan pa'ca Creeper No hombre, aquí ¿Dónde está la vaca? Yo lo mato Coño Ah, murió ¿Podemos hacer una tenete? ¿Lo que tienes? Si tienes arena Tengo uno Ah, nunca más Tengo uno de pólvora Espera La TNT se hace con Maltrack Oh, me puede hacer un pasco de Se puede Y después de seguirme en los comentarios Vamos a hacer un video si te repierdes Después vamos a hacer la roya y después si te repierdes Oye, la madera Todo lo tengo que hacer yo Todo lo tengo que hacer yo Ahí me caí No, no me diga ahí Ya Y luego de esto Vamos a poner un poco en pausa el video y vamos a mostrar un super mundo que tengo yo Que yo lo hice En Minecraft se llama Pero no les vamos a mostrar Solo lo vamos a hacer después Se llama circo porque hay un circo Un circo muy grande Y así va a ser Y les vamos a mostrar Así que Si quieren jugar con nosotros Tienen que decir en los comentarios Venir a nuestra casa Vivimos en Puerto Montt Creo que Creo que es Y después voy a ser un youtuber y voy a mostrar mi cara a todo Y si en los comentarios puedo jugar rol o lo que sea ¿Se acuerdan los tiempos cuando jugábamos a Dario? Ah, si esos tiempos Eran buenos esos tiempos Ya Ay, malditos árboles Que son trolos Bueno Una vez que mi compañero aquí al lado mío Pique alguna madera Vamos a ir al mundo que yo les dije Y estén ansiosos Primero hay que hacer la casa Luego de hacer la casa los mostraremos Así que Quédense hasta el final del video Y esperen con ansia Oh, yo pensaba Oye, Seba Yo estaba así, mira Quiero volar Quiero volar Ahí está Vamos a ir Y ahora me acuerdo que estamos en supervivencia Bueno, ese ruido que estoy escuchando Es mi hermanita Pónerlo más fuerte porque se puso a llover ¡Coño! Ni siquiera tenemos el techo Tenís palas para picar esto Pásame la pala Pásame la pala ¿Me das cuero? Me queda... No ¡Dámenos! Pero pásame la pala La pala Ah, la pala Sí Porque... ¿Cuál es el piso que vas a hacer? Toma Recuerda que es blanco Toma Toma Ah, sí Ah, aquí hay más Me tejé poquita Voy a comer Para que tengas más sangre Esperen los vibrios Están en el horno Los voy a calentar Bueno, después vamos a agrandar y agrandar la casa Oh, coño Fuera ¿Puedo grabar eso? Tengo poco espacio ¡Ay, no importa! ¡Estoy grabando! ¿Estás grabando? Voy a ver Ah, sí, está grabando ¿Estás seguro que se escuchó? ¿Qué? No ¿Por qué? Ah, que me bañe Bueno, chicos Esto va a ser Después vamos a ir a la segunda parte ¿No es cierto? Porque ahora, bueno Se... Digo Me tengo que ir Y después vamos Hacer la segunda parte Y después vamos a jugar un poco ¿Qué es la Royal? Sí Vamos a hacer la segunda parte Que puede durar solo 5 minutos ¡Ya voy! Chao Y... ¿Cómo corto el video?